Conducta organizacional En este curso, el estudiante examinará las teorías y los conceptos relacionados a la conducta organizacional. Desarrollará destrezas que lo capaciten para el manejo de conductas en los grupos de trabajo, la cultura corporativa y sus implicaciones en el desempeño organizacional. Además, analizará la relación entre la motivación, la comunicación y el manejo de conflictos con el desempeño de los individuos en la organización.